¡Azucena! ¿Y a dónde te has metido ese quille mierda? Bañémonos con un matazán. ¿Debes sacarte de la ropa? ¡Claro! Si a tercero lo vestían para las puras películas. ¡Azucena! ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¡Ven para acá inmunda! ¿Y tú? ¡Espérate nomás! ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Entrometió? ¿Qué pasó? 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 El lugar de machismo... Oye, dicen que están matando a la gente en pleno día. Ten cuidado. Especialmente con los hombres. Quedale que te protejas Lejos de nosotros es la única madre que vas a tener. ¡Vamos! ¡Cómo es ingrata la vida! Una la cuida y luego se van ¡Se nos fue la sucede! ¡Cómo es ingrata la vida! ¿Tienes donde dormir? Oye, toma mi tarjeta, llámanos cuando quieras Hemos llevado a N niña a la estrellata en televisión Así que si te interesa Gracias ¡Aquí! ¿Tienes que importan? ¿Tienes que importan? ¿Tienes que importan? Tienes un gran desplante Buenos días Esta niñita es una verdadera revelación A ver, ¿cuánto mides? ¿Cómo? ¿95? ¡Oh! Igual que yo cuando tenía tu edad Bueno, Javier ¿Tenemos nueva vecina o no? ¡Ahora! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Laurita salió, así que yo mismo te traje los sábados Claro, que tú misma te vas a tener que hacer la cama, ¿no? Esta cama es blandita, yo dormío aquí Lo único malo es que me hace mucho orgullo No te preocupes, mi hijita, es el cañonazo a las doce Las explosiones nocturnas son las peligrosas ¿Lo usas para llevar tus cuentas? Algo así ¿Tus cositas? Bueno, ahí están las sábanas Yo ya me iba ¿Estamos listos? Sonría, sonría Bien ¡Mira el pajarito! ¡Mira el pajarito! Señora, déjame el pajarito tranquilo Adelante, Martín ¡Aquí! ¡La comida! Debe andar con algún amigote De que le encanta aventar que él es el que manda aquí en esta casa Oye, mi hijita, anda a cortarte el pan mientras yo llamo a mi amiga por el trabajo Una vieja costumbre El saludo a la bandera Siéntate, Martín Gracias, Diego ¡Taurita! ¡Arde mi mueble! ¡Llevo! Amén ¡Gracias! Gracias, Señor ¡Gracias! Señorita... Sufi. Señorita... ¿Me puedes pasar el... Cuéntate. ¿Te gustas? Yo me lo imaginaba distinto. ¿Cómo distinto? Como los hospitales que salen en la televisión. Doctor Ulloa, a urgencia. Doctor Ulloa, a urgencia. Tonta, allá adentro se están estirando. Todo va a salir bien. Sígame. Lo más importante aquí es el orden y la limpieza. Espere aquí. ¿Quién sentaste? Hola. Tú eres nueva. ¿No te había visto? Es mi primer día de trabajo. Cuatro operaciones en una noche. Salvamos solo a tres. Lástima. ¿Y tú cómo te llamas? Azucena. Pero me dicen Susi. Susi. Lindo nombre. Nos seguiremos viendo, ¿no? Hasta pronto, Susi. Hasta pronto, doctor. Entonces me miró. Y sonrió con unos dientes tan blancos. ¿Y todo eso te dijo? Me preguntó si yo estaba de planta ahí. ¿Por qué quería invitarme a salir, a pasear, o al cine, o a comer? Qué maravilla. El amor, el amor. Mira, una estrella que se cayó. No la alcanzaste a ver. ¿Y todo eso te dijo? Claro. Tienes que tener cuidado, ¿sí, ah? No le aguantes nada hasta que no lo conozcas bien. ¿Seguro? Yo fui súper indiferente. Pero, ¡ay, qué riqueo! Y yo le contesté que me llamaba Azucena. Pero que todos me dicen Susi. Él me dijo que le gustaba mi nombre y me quedó mirando. Ya sentía que mis rodillas temblaban. Ojalá lo vea mañana. Me encantaría pasear con él. Ayúdame, virgencita linda. ¿Cómo está, doctor? Bien, Susi. Muy bien. ¿Y tú cada día más hermosa? Gracias. Escúchame, ¿por qué no me acompañas a mi consultorio? Necesito que me ayudes con algo. Está todo el mundo. Está todo el mundo. Fue una operación muy difícil. El tipo me chorreó entero, pero... los salvamos. No se preocupe, doctor. Mi turno termina a las cuatro. ¿Qué te parece si salimos juntos esta tarde? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Bien. Podemos ir a cenar o quizá al cine. En el rotativo exhiben un film de acción. Estupendo. Pasaré por ti a las dos, ¿bien? Sí, doctor. ¿Sabes, Susi? ¿Qué, doctor? Me sucede que cuando estoy junto a ti me ocurre algo muy especial. ¿A ti no te ocurre? Sí, doctor. Siento algo que me recorre. Algo que me sube. Tú no lo sientes. Sí, doctor. Doctor García al pabellón 5. Doctor García al pabellón 5. Siempre me ocurre igual. Lo lamento, Susi. Me esperan en el quirófano. Te veré a las dos. Adiós, doctor. ¿Nadie ha preguntado por mí? No. ¿Por qué? ¿Tú conoces al doctor García? ¿Cuál García es? Ay, Ana García. Uno alto, con los ojos grandes y la voz bien ronca. Me fascina. ¿Me puedes sustituir un momento? Entre. No tenga miedo. Ni los ratones llegan aquí. Busca detergentes. Mira, si vamos a trabajar juntos, mejor que seamos amigos. Yo puedo ayudarte mucho en el trabajo, pero tú tienes que ser buenita conmigo. ¿Qué quiere decir con eso? Hay muchas chicas que te pueden reemplazar. Yo puedo pasar un buen informe tuyo, pero tú tienes que ser buenita conmigo. ¡Susy! Susy. ¿Qué te pasa? Lo siento, doctor. Me tengo que ir. ¿Pues cómo ir? ¿Si no llegamos a salir? Lo siento, doctor. Otra vez será. Qué lágrima. Quizá la vida nos vuelva a juntar. Hasta pronto. Adiós. Susy. 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 ¡Gracias! Nunca me imaginé que te podía pasar algo así. Susy, yo no me imaginé tampoco que te podría pasar. A todas nos ha pasado lo mismo alguna vez. Es terrible. Todo por mi culpa. ¡No, Laurita! Si lo que a mí más me da rabia es que no le puedo dar una abuela a tapar las bolas, ese desgraciado. Así me gusta. Susy, si quieres triunfar, tienes que aprovechar lo que te dio la naturaleza. Por ejemplo, tu sex appeal. ¿Sex appeal? Es el llamado del sexo. La atracción que tú ejerces sobre los hombres. Si no hay nada mejor que tener sex appeal. ¡Laurita! ¡Sube! ¡Ven a ver el vestido de la niña! ¿Qué te parece todo esto? Es como un sueño. Pero tienes que aprovechar. De los sueños, una despierta. Pero cuando yo despierto, ustedes van a estar conmigo, ¿no es cierto? Yo sabía que mi niña era preciosa. Oye, Malu, ¿y cómo va a hablar esto? ¡Tan inglés! Mírela. Mábal. 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 ¡Abrín, qué frase! ¡Y te repito de alemán! Mábal. ¿Qué te parece? En la espalda está en la etiqueta atrás. ¿Está aquí? Bueno, dice que este vestido fue diseñado para las mujeres más hermosas del mundo. Beautiful girls in the world. Y dice que la mujer que usa este vestido se transforma en gacela. Y que la noche de luna llena se le iluminan los ojos. Y puede ver el alma de sus semejantes. ¿Todo eso dice? No, y dice mucho más. Dice que... Oye, ¿qué te dijo? Bueno, y vamos a lavar el vestido con agua fría o caliente. Es muy raro este mundo. Hoy en día hay que tener mucho cuidado. ¿Quieres mirar? Ahí está. Un, dos, tres, cuatro, ya. Un, dos, tres, cuatro, ya. Un, dos, tres, tres, cuatro, ya. Un, dos, tres, cuatro, ya. Un, dos, tres, cuatro, ya. Un, dos, tres, cuatro, ya. Señora Malú, espere un momento. Ay, está muy aburrida, chiquita, tiene que ser mucho más inútil. Pero vamos, vamos, vamos. Están cansadas, chiquillas, estuvieron carreteando. Hola, Mario, qué gusto de ver. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de Susy? Sí, claro. Es la misma, ¿no? Tenemos tantas ofertas, pero te las traje a ti primero. ¿Y vos sabés bailar? ¿Ah, sí? No. No. ¿No? Bueno, tenés que aprender entonces, pues. ¿Cuál? A ver. Ay, no te asustes, pues, mi hijita. Si yo aquí con la chica del local, lo dije, nada. A mí me gustaría ayudarte porque, bueno, porque me traes recuerdo cuando yo recién comencé en este negocio de la nada. Pero todo esto tan bonito que tú ves aquí tiene sus problemas. Tú sabes, por favor. Voy a dejarnos solos. ¿Y esa quién es? Parece que es una nueva. Hola. Hola. ¿Tú eres nueva aquí? Parece. Welcome to the machine. ¿Ah? Bienvenida, tonta. Ajá, gracias. ¿Te apetece un cigarro? No fumo. Yo tampoco. ¿Vos sabés cómo es este negocio, Malú? ¿No? Y esa cabrita nos puede dejar la mansa cagadita. No sé, porque tiene, tiene así, no sé, como media tontorrona, como media inocentona. Y aquí vienen clientes importantes, se maneja mucha información. Y tú, ¿cómo te llamas? Azucena. Azucena. Pero me dicen Susy. Ay, sí, po. Yo me llamo... Conchita. No, dejémosla que circule un poco mejor, ¿no? No, si ya tiene su experiencia. Fíjate que trabajó en un hospital y casi la violaron. Bueno, pero esto lo hago por ti, no más, Malú, ¿ah? Bueno, pero no me convence nada el asunto, Teo. No te vas a arrepentir. No me vas a negar que te conseguí una buena oportunidad. No sé, es tan rara ese ambiente, no sé si me gusta. No me vengas a decir que te vas a poner rebodión ahora. ¿De dónde crees tú que salieron las grandes estrellas? Tengo que reflexionar. Yo no vine a Santiago para eso. Mira, niñita, no me voy a poner a discutir contigo en la calle. La vida no es un sueño. Esta es la realidad. Oye, Malú, esta máscara de papa no me sirve. Se me cae entera, no se sujeta. Yo no sé por qué insiste en que me haga estaldecera. No es la pérdida de tiempo que tengo. Pero, niña, si te la hiciste es mal. Había que deshacer las patas con leche. ¿Cómo le fue a la niña? Sigue caprichosita. Dijo que tenía que reflexionar. Así tan bruta, ¿no es? Uno que hace todo por ella y mira cómo responde. Esa virgen te va a cumplir todo lo que le pediste. Es tan milagrosa, ¿eh? No falla nunca. ¿Usted cree que tengo que aceptar ese trabajo? Tienes que confiar en la virgen. Ella te va a mandar un mensaje. Tienes que esperar. Es que no tengo tiempo. Bueno, uno no puede hacer todo lo que quiere en la vida, ¿no? Pero el mensaje de la virgen va a ser tan claro hoy que vas a saber al tiro lo que tienes que hacer. Tienes que esperar. ¿Espiando? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú sabes lo que les pasa a los sapos cuando no hablan? Les ponen electricidad. Escuché ruido y me puse a mirar. Ah, era eso. ¿Quieres conocer mi piso? ¿Te gusta, eh? Sí. ¡Qué desordenada! ¡Bien cochina! ¡El orden es el placer de la razón! Bueno, querías conocer mi pieza. ¿La conociste? ¿Y qué más? Problemas. Doblinitas. ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Señoritas con problemas! ¿Y dónde? ¿Hm? ¿En la cabeza? ¿O en el corazón? ¿O en el...? O puede ser, eh, o un poco de, y, o, es más simple que eso. ¡No me digas nada! Tienes problemas con el trabajo que te conocí yo la vecina. ¿Cómo sabes? ¡Ah, es que en esta casa se sabe todo! Cuando yo tengo un problema, cierro los ojos y digo palabras. Cojín, helicóptero, palos... ¿Quieres jugar? Espera, espera, espera. Paloma, virgen, dinero, río... ¿Hasta cuándo tengo que seguir? Sigue, sigue, hasta que todo, todo... Música, manos, labios, boca, lengua... Y entonces yo le dije labios, boca, lengua... Y cuando le iba a decir corazón, sentí sus labios en los míos. Fue dulce. Mi corazón latió apasionadamente. Chao, hasta mañana. ¡Javier! ¡Laurita, Laurita! ¡Uy, Virgita! Por Dios, que me asustó, que no te pasa. La señal, Laurita, la señal. ¿La señal? ¿Qué señal? ¡La señal de la Virgen! Tuve un sueño. Yo estaba mirando el mar. Era de noche. Había muchas estrellas. Cuando vi a una mujer preciosa. ¡Inmensa! Tenía la cabeza entre las nubes. Y se estaba bañando. Adivine quién era. La chica de rojo. ¡No! ¡El diablo! ¡No! ¡Era la Virgen! Y la Virgen tenía los labios pintados. Se veía maravillosa con los labios bien rojos. ¡Ay, yo no sé qué Virgen le estará rezando a usted, mi hijita! ¡Un, dos, tres! ¡Garera! ¡Mira! ¡Eso, eso! ¡Así! ¡Hombro! ¡Maraca! ¡Hombro! ¡Maraca! ¡Hombro! ¡Cuchura! ¡Cuchura! ¡Todo junto ahora! ¡Esa! Disculpe, señora Laurita. Nos hace un poquito. Hola, Javier. Sí, estoy haciendo, ¿sí? Mira ahí. ¡Adelante! No, pues, me tienen que esperar a mí, yo también quedo, ¿eh? ¡Más ahorita! ¡Ahora! 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 Está levantada como una reina. Sonríe, sonríe. ¡Eso! ¡Muy bien! Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo crees que me llamas? ¡Nilson! ¡Ah! ¿Cómo adivinaste? Esta canción tiene... ¡Laurita! ¡Laurita! Aquella ventana vacía y mil luces que se enciendan en el cielo. ¿Qué pasa? Mirando desde la orilla. Más que nada tus ojos. ¡Laurita! ¡Esta niñita me va a matar! ¡Laurita! ¡Laurita! Decir... Es... ¿Y qué pasa ahora, Manu? Decir que no... Tiene diarrea. Justo hoy. Su primer día de trabajo. sí. ¡Pero ver! ¡Sí! Y que no se... ¡ Pregunta con el reino... ¡Como a mí! ¡Hasta! ¡Ah! ¡Pero no! Y a toda la gente que me atienda muy bien esa mesa, aquí hay un cliente muy importante. ¡Hola, guapetona! No seas tan cruel, no busques más... Por cada chavo que te invitan, tú sacáis 100 pesos. Claro que aquí te van a dar tecito nomás, porque si no, la haríamos raja aquí todas las noches. Tenís que conversarles, conversarles a los gallos, como si ellos fueran lo más importante para ti. Te ponen súper feliz los hueones. Si te querís rebondear el mes, te hacía una salida, po. En caso que te guste el peligro, ¿ah? Susi, no te pongáis nerviosa. Lo que pasa es que estoy mal del estómago y tengo miedo que mientras estés sirviendo. ¡Media cagadita que te mandaría yo! Conchita, el jueves vienen los fotógrafos. ¿Los fotógrafos? Susi, vienen los fotógrafos a elegir modelos al spot de la tele. Pero nos van a sacar fotos solo a los más antiguos. ¡La nueva! ¡Que se apuren! ¡El patrón quiere hablar con ellas! Susi, tranquila. Se va a ir súper bien. Y para continuar con nuestro show... Pero qué veo, parece que tenemos caritas nuevas. A ver, ven, tú. Sí, tú, ven. ¡Un aplauso! ¿Y cómo se llama nuestra amiga? Al micrófono. Susi. ¿Y qué está haciendo ese huevón? Te dije que tenía que hablar conmigo primero. Su gracia. ¿Qué dice nuestro público? ¿Le da Susi a nuestra Susi? ¡Bravo! ¿De dónde viene? De cerca de Chimbarongo. De los Agües de los Montos. ¿Qué pasó? ¿El jefe parece que quiere que pase por la aduana nuestro Susi? Ah. Y como el jefe es el jefe, la ley es la ley. Adelante, adelante. Mira, mi hijita. Aquí tú no viniste a hacer ningún show, así que no tienes por qué subirte al escenario, ¿me entendés? Primero tenés que aprender a servir. A entretener a los clientes, ¿me entiendes? A ver, ¿cuál fue el lema que te enseñé? Los culos a los clientes, no el cliente a los culos. Eso. Y otras cositas. Aquí a veces salen algunos negocios, ¿me entendés? Y tú puedes hacer lo que se te antoje, ¿eh? Pero claro, todas las cosas tienen un precio, ¿me entendés? Yo sé por los precios, así que consulta conmigo. Esto es como, como una gran familia, ¿me entiendes? ¿Ah? Pero lo que tienes que aprender es que el jefe de la familia soy yo, ¿me entendés? ¿Está claro? Bienvenido al paraíso, felicidad, fortuna y fantasía. Ahora, a la hora cero, a la hora que comienza el toque de queda en todo el territorio nacional, comienza nuestro gran show. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Basta de inmoralidad! ¡No más escándalos! ¡Divirtámonos sanamente! ¡Como nuestros antepasados! ¡Cantemos! ¡Qué grande que viene el río! ¡Qué grande se va la mar! ¡Qué grande que viene el río! ¡Qué grande se va la mar! ¡Qué grande que viene el río! ¡Qué grande que va la mar! ¡Cantemos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Qué grande que viene el río! ¡Qué grande que viene el río! ¡Cantemos! ¡Quantemos! ¡Qué grande que viene el río! ¡Cantemos! ¡Qué grande se va la mar! ¡Cantemos! toda la noche esperándote. Cuéntanos cómo te fue, Aris Cabaret. ¿Este mundo es tan raro? Estoy tan cansada. Te tengo listo el desayuno, te lo voy a subir. Así son los cabarets, la vida misma. Tome, aquí está. Está calentita. Te voy a ir a buscar el champú, ¿eh? ¿Laurita? ¡Qué intimidad! Los dos juntos en el baño. ¿No te conviene meterte con ese muchachito? Es muy extraño. Lo que tú necesitas es un hombre de buena situación. Lo que yo necesito es lo que yo necesito. Ya se taimó de nuevo la señorita Taima. Malú, ¿puedes salir, por favor? Me voy a vestir. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? La otra noche, mientras estaba trabajando, se me acercó un tipo. Estaba medio borracho y se puso sentimental conmigo. Y me entregó esto. ¡Toma, Lelo! Me acuerdo todo el tiempo de ustedes. Me tuvieron encerrado en un cuarto sin luz y ustedes eran mi única fuerza. Sepan que estoy vivo y los quiere Manuel. Todos me dijeron que era un tipo peligroso. Hay que ir a dejarlo. Yo no puedo porque estoy hasta aquí. Quizás lo debería botar y no meterme en problemas. ¡Lumán! ¡Lumán! ¡Lum! ¡Lumán! ¡Lumán! ¡No, no, no! Muchas gracias. Mira la cámara. Bien. Bien. Gracias, Tamara. Chao. Hasta la próxima, por favor. Hola, Rúcio. Conchita. Otra. Un perfil ahora. Eso, quieta ahí. Mira. Bien. Ya. Ahora déjame una cantando. Ok. Ya. Eso. Bien. Ahora mira, mira esta. Ve, yo, 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 yo. Ya, ya. Ya. ¿Otra? Y ahora mira lo que te tengo aquí. Bien, muy bien. Eso. Gracias, Conchita. La próxima, por favor. Algunas podrían servir, ¿no? Ahora, tenés que limpiarme bien toda esta hueá, ¿eh? Pues, ¿y qué quiere? Ya, aún más que limpio no sale esta hueá, pañol. Sí, claro. Bien. Bien. Pero apúrate, pero apúrate que llegaron los fotógrafos, ya. Como un tasculeado para lo único que tiene para andar ensuciando las calles. Vamos a decirle eso, ¿eh, Junior? La próxima, por favor. Gracias. Hola, yo me llamo Daisy. Yo soy la que es el show principal acá. Ok, Daisy. Gira, por favor. Bien. Ya. Mira, da una espalda a la cámara. Míras acá también. Eso. Bien, quieta ahí. Ok. Más espalda, más espalda. Tómate los anteojos, sexy. Quieta, quieta. Bien. Gracias. Gira un poco ahora. Otra vez. Bien. Estas van solo de relleno. Yo soy Yanina. Ahora Yanina. Ya, una eso. Acuérdate las más morenitas y las más gorditas, ¿no? Bien. Ya sonríe. Eso. Quieta. Bien. Ok. ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Soy Susy. Es increíble. Increíble. Bien. Última. Ok, quieta. Increíble, ¿qué? Eres igual. Igual a... A mi primer amor. La próxima, por favor. El primer amor nunca se olvida. Y los otros tampoco. Una huevada, ¿no? A ver, párate. Ok, dame una sexy ahora. Bien. Eso. Se llama Susy. Llámenos datos a la oficina. Esta es la calle. ¿Yo voy y vuelvo? No, yo te acompaño. No debiste haber traído a la niña. Vas a ver que es mucho mejor. Ya, si no nos va a pasar nada. Vamos, con decisión. Ya vamos, Susy. Se parece que no hay nadie. ¿Qué quieres? Señora, no sé cómo explicarle, pero le traemos un mensaje de su marido. No, no sé cómo explicarle, pero le traemos un mensaje de su marido. No, no sé cómo explicarle, pero le traemos un mensaje de su marido. Pásen. Señora Norma, ¿necesita algo? ¿Qué le pasa? No, gracias, está todo bien. Si ven algo raro, me avisan. Máquiles, ¿no? Que se vayan. ¡Ándate para dentro! Gracias. Gracias. He ido como a 20 lugares. En todas partes me lo niegan. No, me quiero solo puros primeros planos de ella. ¡Guaui! Tú eres la Susy. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Estamos trabajando de las ocho a la mañana. ¿Y? Algo puede servir la caberita. Cuando termine, llévanla a la oficina. Sure. Dígale que pase. Y deme con él, Mota. Pásenme. Mota. Sí, me dicen que rechazaste el comercial, estás loco. ¿Pero cómo se te ocurre si la modelo la aprobaste? Adelante. La aprobaste, la aprobaste y... Hola. ¿Y la aprobaste? Sí. ¿Y la aprobaste también? Sí. ¿A Martínez? ¿Qué sabe de publicidad se juega un...? Oye, mira. Métete tus tallarines y a Martínez por el culo, ¿sabes? ¿Cansar? Tengo poco tiempo. Mira, se trata de una campaña. Una campaña muy, muy importante. Y no te puedo decir de qué se trata, pero va a ser la campaña de la época. Y pienso que tú podrías calzar en ella perfectamente. A ver, tíndete aquí. Tíndete aquí. Pero sin miedo, sin miedo, sí. Sin miedo, sí. Relájate. ¿Pero de qué se trata la campaña? Bueno, es una campaña complicada. Compleja. No puedo decirte de qué se trata. Tenemos que conocernos más. ¿Tienes algo que hacer esta tarde? ¿Comer? ¿Tengo un hambre? Te voy a llevar a comer a un lugar muy especial. A la orilla del mar. ¿Cómo? Está muy asustado. Nunca había estado tan alto. ¿Te gusta? Todo lo que vives aquí es mío. ¿Cómo se puede tener tanto? Es muy fácil. Es cuestión de proponérselo y trabajar un poco y se lo... Guaui, ¿conoces a Bram Lincoln? ¿Y suena? Ese hombre empezó de lustra a botas en una plaza de un pueblo. Llegó a ser presidente de los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. ¿O sea que en cualquier plaza de Chile puede estar su futuro presidente? Quizás. ¿Y tú también fuiste pobre? No, no. Para mí fue más fácil. Mi familia tenía tierras. Pero estoy seguro que si hubiera nacido pobre, hubiera logrado lo mismo. Mis amigos se reían, me llamaban Midas. Guaui, ¿sabes quién era el rey Midas? Era un rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Estoy seguro que si me dejaras tocarte, te convertiría en la mujer más hermosa de Chile. Ándate, ándate. Ándate. Nunca pensé que te iba a quedar tan bien el traje de baño de mi mujer. Aquí me queda un poco ancho, pero aquí me aprieta. Guaui, no me equivoqué contigo. Cada vez tengo más clara la campaña. Está mojado. ¿Me lo voy a sacar? Ah, sí, claro, te puede refriar. Sí, ¿me decías? Yo no traigo nunca aquí a nadie. En el fondo soy un lobito solitario. Conocí una vez a una mujer en Osaka, una mujer excepcional, fantástica. La seguí a Londres. Había una atracción física, una pasión enorme entre los dos. Y ahí seguimos a París, éramos muy, muy felices. Casi no conocimos París. Pero un día lo abandonó. Y desde ahí me he sentido muy solo. Muy solo. Yo podría hacerte sentir menos solo. ¿Cómo? Esta fotografía bien. Muy rubia, tiene que ser morena. Es una publicidad sobre la mujer chilena, pero ni cagando vamos a elegir una morena. Las morenas no venden nada. Pero claro que platinada no. Y a la de la huevona. ¿Y esta te gusta? Chistosita huevona. Es modesta, humilde, sencilla. A mí personalmente me gusta para la campaña. Quizás Tomás nos puede hablar un poco de ella. Sí, se llama Susy. Y tiene orgasmos con el humano. Transmite. Eso. Eso. Mi papel necesita una mujer chilena de carácter cabalque en todas las casas sociales. Sí, pero esta es una mujer del pueblo, campesina. Eso, eso, perfecto. Olvídate, la conocieron un cabarete, escopetine. Es la ropa. Eso, hombre, eso. Una mujer chilena emergiendo del fango. El fango. Limpia. Nítida. Reflejando en el norte de nuestra patria. El valle central con sus uvas. El sur con sus nieves perennes. Reflejando nuestra campaña. Eso le va a gustar al creyente. Francisco, Javier, no sé si eres hueón o poeta. O no hay nadie, sirvámonos un jugo. Es del fuerte. Te encuentro rara, Susy. ¿No estarás enamorada? El amor, el amor, el amor. Los peores crímenes le han cometido el nombre del amor. ¿Te has acostado alguna vez con un chino? ¿Y con un francés? Mira, tienen cualquier cantidad de fama como amantes. Son iguales que las papas. Difíciles de calentar. Pero cuando se calientan... ¡Ulalá! Yo nunca he hecho el amor realmente. ¡Ay! Ya decía yo que tú eras rara. Ay, Susy. Te deseo de todo corazón que tu primer orgasmo sea un orgasmo de amor. ¡Ay! Susy, no sabes de lo que te has perecido. Lo siento, pero... Esto se acabó. Cerrá. Estos hueones. No, Susy, esta carrera es corta. Mira, si te agarráis un gallo no podís perder la oportunidad. Tenís que estrujarlo, estrujarlo. Sí, ya me he dado cuenta. Oye, ¿y tú? ¿Has estrujado mucho, gallo? Yo no. Estáis más loca. Fui retonta. Mira, me enamoré. Tuve a mi cabra chica. Si mi marido ni siquiera sabe que trabajó en esto. ¿Cree que trabajó haciéndole hacer un hospital en la noche? Claro que no tiene nada que alejar. Porque hace un año que está cesante y soy yo la que tengo que llevar la plata para la casa de ahí. En realidad, para ti es más complicado. Porque tenía una hija. Yo al menos soy sola. Si es que la vida hoy es de dulce y grasa. Pero a mi hija. ¿Qué te pasa, güeyón? ¡Pasa! ¡Déjame! ¡No! Mira, pasaba por el centro y no sé por qué me acordé de ti. Señorita, ¿problema? Tengo miedo. Mira. Me pegaron. Orden. Territorio del orden. Ven, te voy a mostrar un secreto. ¡Sóquenme, orden! ¡Todos a dormir! ¡Qué raro! ¿Quién eres? ¿Qué haces? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imporrables momentos. ¡Te guarda el corazón! ¡Te guarda el corazón! ¡Te guarda el corazón! ¡En la vida hay amores! ¡Que nunca pueden olvidarse! ¡Qué raro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquí! ¡Qué emoción! ¿Tú te casarías conmigo? ¿Tú te casarías conmigo? Entonces tú no me quieres Porque cuando uno quiere Sueña con tener hijos Vivir en una misma casa Dormir juntos Pasear ¡Shh! ¡Shh! Guavi Aquí está el contrato Como te decía Tú vas a representar El símbolo del futuro Una mujer chilena Guavi De ahora, de adelante Entre tú y yo No ha habido nada, ¿no? Vamos al contrato A ver Bueno, hay algunas cosas importantes Aquí se dice que por ejemplo No vas a poder seguir viviendo Donde estás ahora Así que te vamos a arrendar una casa En un barrio importante ¿Pero por qué? Yo estoy bien ahí Y es como si fuera mi familia Puedes ir a visitarlos cuando quieras Además, el contrato Estipula el compromiso Mantenerte soltera Soltera Y mantener el físico Como estás Así como estás Durante un año ¿Cuánto pesas? 54 kilos Además hay presentaciones Y como te vamos a transformar en un símbolo Tú vas a tener que consultar todo conmigo Porque un símbolo Nos puede andar hablando huevas O haciendo huevas Y me gustaría que antes de firmar Llegueras bien el contrato Esta es tu copia ¿Estás de acuerdo? Bueno, firma entonces Tomás Tomás, te puedo hacer una pregunta ¿Por qué me elegiste? Soy un hombre que acepta desafíos Te pasaste, Susie Una plancha a vapor era lo que me faltaba Solo voy a quemar mal los pantalones a Javier Yo sabía que te iba a gustar Mira, es eléctrico Made in Hong Kong Tengo que decirles algo muy difícil Me voy Me voy Me voy de esta casa Me voy a una nueva Grande y linda Pero Quiero que sepan Que ustedes Han sido Mi única familia Y que este Seguirá siendo Por siempre Mi único hogar Gracias Susie Esta va a ser tu casa Aquí tendrás todo lo que necesitas ¿Te gusta? Que linda Lucila Lucila, la señorita Susie ¿Y ella va a vivir aquí conmigo? Si, ella va a vivir aquí contigo Hola, linda Buenos días Delita la liña Qué hermosa mañana Qué buen aire Qué encanto de mujer Hermoso día Para ir a trabajar Permíteme, linda Aquí sí que está linda Mira Pero me gusta más aquí Pero mira lo que dice aquí Siempre he tenido confianza En el futuro de mi patria Me gusta mucho más lo que dice aquí Mis padres son separados Mi sueño fue siempre Llevar esperanza A toda la familia chilena ¿De dónde habrá sacado Toda esta lecera? Oye A nosotros no nos dijo No me buscan nada No me gustan mucho las fotos En blanco y negro Me gustan más en color Pero si eso es una revista Y esto es un diario Si seo Si tan hueona no soy Estreo, ¿estamos listos? Espera un cachicho Se le di, boludo Sácame el tergopole A ver, silencio A sus lugares Vamos a filmar En tu mirada Tiene que haber más limpieza Más nitidez Recuerda el lema De nuestra campaña Mujer Tú eres portadora Del futuro De nuestra patria Imagínate El desierto Basto Inmenso Y tú avanzas Confiada Segura Lo hacemos La mirada La mirada Eso Eso Sonríen 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 Demasiado De no ser autoritario Tienes que caminar Con más suavidad Más suavidad Y recuerda Tú Y la gente Un solo ser Corta ¡No! ¡Naurita! ¡Ven! La niña está en el hospital ¿Qué tiene la niña? ¿Pero cómo no me puede decir Lo que tiene la niña? Tiene que decirle Cómo no le va a decir ¿La debollaron? Señorita Yo soy la tutora De la niña Así que ahora Venga a decirme Inmediatamente En qué hospital Se encuentra Mire, yo soy La segunda tutora De la niña Y nosotros Necesitamos saber Si la atropellaron Si la descuartizaron Si la dinamitaron Si le tiraron ácido Cortaron Ya, ya les he dicho No hay declaración ¿Por qué está hospitalizada Susy? No tengo nada ¿Tiene alguna declaración? No hay declaraciones No hay declaraciones No hay declaraciones No hay declaraciones Es lo último Que me podía pasar Al medio día de hoy En la clínica Donde se encuentra hospitalizada La famosa modelo Susy Nos encontramos aquí Para informar Por favor, por favor Por favor, señor Tengo de ver Por mar Pero no te enojes Guawi Ya me siento bien No nada de Guawi ahora ¿Sabes lo que tienes? No es un shock psicológico Estás embarazada Madre soltera Madre soltera Antes lo solucionemos mejor Pero tiene que ser después de la gran fiesta en tu honor Esa noche tienes que estar como nunca Es tu gran noche Disculpen Hay una señora en la puerta No estamos para nadie Contrato de mierda ¿Quién me mandó meterme en esto? ¿Tú crees que me gusta esto a mí? Pero tú me puedes echar la culpa a mí ¿Y quién eres tú? Nadie Soy yo el que pierdo los contratos Años de sacarme la cresta ¿Y qué van a decir los clientes? Se tiraron a la bodega Soy yo el hueón que caga Señorita Susy ¿Sí? Tiene visitas Ahora sí Qué casa más linda Qué rico, mi hijita La micro venía llena Tengo la pata hinchada Está bien aquí usted, mi hijita De aquí el mundo se ve distinto Muchas gracias No es tan simple como usted cree, Laurita Me acompaña hasta el baño ¿Qué sí? No nos vas a invitar nada para la sed ¿Qué quieren tomar? Yo quiero un whisky Ya, pues Tomémonos un whisky Tengo que contarles una cosa Estoy embarazada Del... Aquí no me dejan ni salir Yo lo único que quiero es verlo Me cortaron hasta el teléfono Todo va a salir bien ¡Susy! ¡Nos vamos a bañar nomás! ¡Si me ahogo, me salva! ¡Ay, déjame el cierre, chica! ¡No! ¡Apúbrate! Ya, listo ¡Al agua! ¡Ya, Malú! ¡Apúbrate! ¡Ya! ¡Ay, la vez me he puesto el calzón negro Habría parecido traje de baño! Y ahora con ustedes, Malú Directamente del show acuático de Miami ¡Mira, Malú! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ay! ¡No, loco! ¡Ay! ¡Ay, ayúdenme a buscar la pestaña! ¡Se me tiró la pestaña! ¡Yá! ¡Voy a vos, la pestaña no! ¡Ay, la pestaña! ¡Ay, caña! ¡Lusila! ¡Una toalla! ¡Señorita Susi! ¡Ábreme la puerta! ¡Señorita Susi! ¡Ábreme la puerta ya! Pero después de las cosas normales, yo le encanta el sencillo de la amistad, las flores para un enfermo, una puerta abierta, una mesa cojedora, un apretón de manos. ¡Las palabras! ¡Laurita! Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes, claros, terenos Susi, qué susto me diste Estuvo en la tarde, se llevó sus cosas ¿Puedo darte un consejo? Olvídate de ese muchacho Buenas noches Buenas noches Andamos buscando a la señorita Susi Uy, Susi ya no vive aquí, fíjese Uy, mucho tiempo que Susi no vive y no tenemos idea dónde podrá estar Malú, Malú, vienen a buscar a la Susi ¿Podemos entrar? Uy, lo siento tanto, pero mi marido y yo estamos acostados Así que... Bueno, ya, me dejas cerrar la puerta, mi favor Si esa pobre niña Olga apenas triunfó, jamás volvió para la casa, ¿no es cierto, Javier? Nunca una llamada telefónica, así es una ingrata de mierda Así, ¿eh? Sácate los zapatos, Susi Y arriba, ¿quién? Pues... Arriba vive una vieja loca, ¿no es cierto, Javier? De estas que tuvieron mala vida y se rayaron, las dejó el hombre, todo ese asunto, sí ¿No es cierto, Javier? ¿Quién es? Oya, pero ¿qué es que hay en la chihuahua? Entran aquí en mi fiesta Shhh, cabrón, ya, pero... ¿Qué es que imaginaste? ¡Para de mi fiesta mierda! ¡Javier! No, no haces nada ¡Pero cálmese! ¡Pero cálmese! ¡Si no cabran aquí! Cálmese Cállese. No se ponga nerviosa. Le van a salir arrugas. Es importante que tu pueblo haya querido rendirte un homenaje. Es tu primera aparición pública. Gracias. Espérame un momento. Tengo una promesa que cumplir. Señoras y señores, tenemos en nuestra tierra a una hija ilustre. Recibámosla con el más caluroso de los aplausos. Para nosotros es un honor tener en nuestro teatro a una persona de tanta relevancia. Tengo el honor y el privilegio de presentar en este escenario a un símbolo de nuestra tierra. Una mujer que hace mucho tiempo partió y que conocimos con el nombre de Azucena. Tienes toda la vida para tener un hijo. Me refiero a Susy. ¡Nosое! ¡Noshe! ¡Noshe! ¡Aplausos! Han conquistado el cariño, el respeto y por qué no decirlo el amor de todo el país. Yo solo quiero decirle que nuestros hijos son el futuro. Gracias. Bueno, escúsenme que no me prolongue más en estas palabras, pero creo que ha llegado el momento de la gratitud y de la emoción. Gratitud a tanta gente importante como ustedes que están aquí esta noche y emoción por el respaldo inmenso que hemos recibido de la ciudadanía y de la gente de Chile, de la gente modesta por haber encontrado verdaderamente el símbolo de nuestra gran campaña. Ya está todo listo. Llevarán de la clínica. En esta es la mañana a las 5. ¡Aplausos! 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 Brindemos por eso. La noche es muestra. ¿Quién lo hubiera pensado a este viejo? Ese hacía el tonto. ¿Sabes tú cuál es? ¿La mejor amiga del poder? La soledad. No se separan nunca. Susi, tú nunca me vas a tradicional, ¿no? ¿Sabes tú en quién gasta uno su energía cuando llega arriba? Defenderse. Porque todos quieren llegar a donde está uno. Pero no me da miedo. Pero hay que saber provocar más miedo. Se mirar de que ha dormido. Vamos acostando. No, no, no. Cuando tengamos a la sucia en la clínica. Ahí vamos a dormir tranquilo. No, no. 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 Hoy amanecí feliz, un calor me recorre el vientre, me sube la cabeza, siento que estás conmigo, la rueda de los juegos sigue girando y yo tengo dentro de mí la prueba de que tu amor existió y que mañana será otro día. Gracias por ver el video. Señorita Susy, es hora de levantarse. Gracias. Gracias.